El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los proyectos y compromisos que se hicieron durante su campaña hoy están cumplidos. Estamos a la altura donde a este gobierno le enorgullece y especialmente a su presidente, me enorgullece constatar y ser testigo de la entrega de muchas obras que en el pasado no estaban, se anhelaban y hoy son realidad. Al hacer entrega de la autopista Jala-Compostela y Ramala-Compostela, el jefe del Ejecutivo se dijo satisfecho de poder comparar el antes y el ahora. Y cada vez que llega una nueva administración, por supuesto que se trazan nuevos retos, nuevos compromisos y será la gente la que esté en condiciones de evaluar, al final de cuentas, de cada administración, de cada gobierno, qué tanto se hizo realidad o qué tanto no. Y hay que decir, a veces se logra todo, a veces no todo aquello que uno quisiera realmente llevar a cabo para la gente o materializar en políticas, en obras, en acciones, pero sin duda sí se avanza, sin duda hay logros y se ve reflejado en estas obras como la que inauguramos. El primer mandatario hizo un breve informe de los logros durante su administración. Además de haber emprendido una agenda de reformas, como ustedes han escuchado, estructurales y que a veces no termina de entenderse o lograr asimilar, cuál es el impacto de cada una de estas reformas, el impacto está reflejado en las condiciones de bienestar, en la dinámica de la economía, en el que el turismo está incrementando, que la inversión extranjera que como país tenemos esté creciendo. De hecho, la inversión extranjera que estamos recibiendo ya hemos rebasado la meta que nos trazamos al inicio de esta administración, de 159 mil millones de dólares. Hoy vamos arriba a los 163 mil millones de dólares que han llegado al país y que se han traducido en infraestructura carretera, en proyectos de manufactura, donde se genera mano de obra, en la construcción de infraestructura hotelera para la prestación de servicios turísticos, dado que nuestro país ha crecido de manera muy notable. El presidente Peña Nieto indicó que de las 52 carreteras comprometidas se han entregado 39 y antes de que concluya la presente administración se entregarán todas. También hizo referencia a otros rubros como el de turismo. Ocupamos el lugar número 15 como destino turístico en el mundo y en cinco años, hasta el 2017, llegamos a ser el octavo destino turístico más importante del mundo. No del hemisferio, del mundo. Y para aquellos que dicen que muchas cosas están mal, pues déjenme decirles que el 80% de los turistas que nos han visitado regresan a México y siguen viniendo a México. Y las cifras del año pasado, ya del 2017, superan las del 2016. Hoy podemos afirmar que llegaron a nuestro país 39 millones 300 mil turistas en 2017. 68% más, 68% más de los que México recibía en 2012. Con información de Araceli Rivera, Notimex.